¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el último desayuno de la serie de los 7 desayunos veganos o croniveganos y hoy vamos a preparar tostadas con aguacate y tostadas con crema de alubia roja y quinoa. Todos estos desayunos que te he presentado en estos 7 vídeos te pueden servir como base del desayuno porque hemos preparado semillas de chía, copos de avena, cremas de frutas tostadas con frutas y verduras y en cada desayuno tú puedes hacer una combinación a tu gusto. Puedes escoger las frutas y las verduras y los frutos secos que quieras y así tendrás siempre un desayuno diferente y no te aburrirás nunca de comer sano. Bueno y ahora vamos a ver cómo preparamos estas tostadas. Pues vamos con la preparación. Vamos a hacer primero las tostadas con aguacate. Así vamos a poner medio aguacate y lo vamos a triturar bien. Te presento todos los ingredientes mientras lo estamos preparando. Así vamos a triturar bien el aguacate. A este aguacate solamente le añadiremos un poquito de sal. Esa es una sal de hierbas que a mí me encanta. Vale, un poquito. Le vamos a poner una pizca de ajo granulado. Así un poquito. Y un poquito de cilantro fresco. Vale, mezclaremos así bien todo. Y la verdad que ya tenemos nuestras tostadas. Ahora solamente vamos a coger las tostadas. Vamos a untarlas con la mezcla. Por encima le voy voy a poner tomate, trocitos de tomate. Y aquí tenemos las tostadas con aguacate. Vale. Y ahora vamos a poner alubias rojas que ya están previamente cocidas. Las vamos a triturar bien con un tenedor. Vale. Y a estas alubias les vamos a poner dos cucharadas de quinoa. Vamos a poner quinoa. Vamos a poner un poco de sal. Un poquito de nuez moscada. Un poquito. Pues vamos a mezclar todo muy bien. Vale. Y a todo eso le puedes poner el zumo de limón que quieras. Bueno, un poquito voy a poner. Así. Y ya está. Si esta crema la puedes preparar el día anterior y por la mañana simplemente vas a tostar dos rebanadas de pan. Las vas a untar y las vas a untar con esta cremita. Vale. Y ahora las ponemos aquí. A estas tostadas les puedes poner trozos de tomate o pimiento verde, pimiento rojo, lo que quieras. Vale. A esta le vamos a poner una rebanada de tomate, una lechuga y vamos a poner un poquito más. Así. Y un poco de pimiento verde o le puedes poner incluso aceitunas. Vale. Así. Y ya tenemos una tostadita. Y ahora vamos a preparar otra. Pues como te digo, estos desayunos son como base. Puedes sustituir las alubias por garbanzos también. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Y al final de la serie de los desayunos saludables. Bueno, estas tostadas que hemos preparado hoy están riquísimas. Te van a gustar muchísimo. Y son una muy buena fuente de proteínas. Las puedes acompañar siempre con un zumo de naranja. Que este siempre está bienvenido. Fuente de vitamina C. Bueno, espero que te han gustado todos estos videos de la serie de los 7 desayunos. Suscríbete a mi canal para recibir todas mis recetas. Nos vemos en otro video. Muchos besos verdes y bye bye. Muy ricas. TAMPS TAMPS Gracias por ver el video.